¿Quién será a esta hora? ¿Cómo quieres que lo sepa? Espera, si son mis padres. ¿Deusmir? Sí, puede ser, me han estado llamando. Dicen que me extrañan mucho y que quieren venir a visitarme. ¿Qué? ¿Qué hago, Tuxé? Escóndete. Sí, sí. Ahí no, en el balcón. Ver que en el balcón. No seas ridícula. ¡Rápido, apúrate! ¿Qué voy a hacer ahora? Abuela, ¿atrapaste un solo pez? Atraparé uno muy grande. Tienes que tener paciencia. Mucha suerte. Gracias, es muy amable.